Enhorabuena, porque a ti tanto te ha gustado, nos encontramos nuevamente en un sábado de lucha libre. Acompáñame y veamos a todos los luchadores que estarán aquí, arriba del ring. Y veamos qué es lo que nos van a presentar. ¡Me estás asimando, Rafael! ¡Ajá! ¡De volar, puto! ¡Chingo a su madre! ¡Suscríbete! 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 Pues, satisfecha, jugué una lucha dura, pues, con acérrimos rivales igual, compañeros, pero todo bien. Ah, muy bien, pero bueno, cuéntanos, ¿qué sientes que te haya faltado esta ocasión para no haber ganado? ¿Te faltó preparación, confianza? Háblanos un poquito también. Mira, anoche tuve una lucha en la ciudad de Playa del Carmen y desgraciadamente como fue la lucha ya para todos los viajes, pues sí me cansó, no he dormido nada, estoy un poquito agotada, pero vine a dar lo mejor que pude dar. Y me siento satisfecha, insatisfecha por el triunfo, por la derrota, pero satisfecha por el apoyo de la gente. ¡Suscríbete al canal! Es algo que venía esperando ya. Hace unas semanas tuve una pequeña derrota, pero ahí vamos saliendo adelante en cada función, echándole las ganas y volviendo a recuperar el nivel que teníamos antes. Ah, muy bien, y háblanos un poquito también, pues, ¿cómo te llevas con tus compañeros durante el ritmo? ¿Cómo es el preparamiento? ¿Cómo los viste ahorita? Muy, muy, muy bien preparados. En el camerino es como cualquier compañero, como sea, somos compañeros, nos vemos todos los sábados, y este, pero arriba del reino es diferente, ahí sí, hay que darnos con todo. Una vez más pudimos ver cómo la gente se regresa complacida a sus casas por tan afamada pelea que pudimos ver en esta noche. Definitivamente los luchadores son de muy alta calidad, y también pudimos ver que la gente se conecta con ellos de una manera muy agradable. Y esperando a que tú lo hayas disfrutado tanto como nosotros, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.